La mundialmente conocida ópera Carmen deleitará al público junto a su selecto elenco de intérpretes líricos, ballet, además del coro de niños y el coro del Teatro Municipal junto a la Orquesta Filarmónica de Temuco. Carismáticos personajes como soldados, gitanos y toreros se tomarán el escenario del Teatro Municipal de Temuco este viernes 2 de diciembre a partir de las 20 horas en un espectáculo sobre el amor, los celos y la venganza. Las entradas van desde los 7.000 pesos y usted las puede obtener a través de la página web del teatro o en las boleterías del lugar. En Dreams Temuco este viernes 2 podrá disfrutar del twist y el rock and roll que trae Germán Casas junto a su banda Trilogía, con éxitos como Eres Exquisita y el Rock del Mundial. Para este sábado 3 de diciembre, en tanto, el Casino Dreams tiene preparada una jornada llena de risas con Iván Arenas más conocido como el Profesor Rosa, con una rutina cargada del humor blanco que lo caracteriza. Todo esto en el bar Lucky Seven a partir de las 22 horas, gratis con su entrada al casino. En el Pub Lager House de Temuco se llevará a cabo este sábado 3 de diciembre un imperdible tributo a la banda estadounidense Ramones. Desde las 20 horas usted podrá disfrutar de este espectáculo del rock y las entradas, que tienen un valor de 2.000 pesos, ya se encuentran a la venta directamente en el local. Inframundo Guerra de Sangre es la quinta entrega de la saga de vampiros que llega a Cine Hoytz Temuco a partir de este jueves 1 de diciembre. La película sigue a la protagonista Selene junto a David y su padre Thomas, sus únicos aliados, y quienes la ayudarán a detener la guerra entre los licántropos y vampiros. Es imposible.